En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Palabra del Señor. En este, en esta fecha, doce de diciembre, recordamos las apariciones de nuestra madre, la Virgen María, a San Juan Diego, en el Cero del Tepeyac, ahí, hoy Ciudad de México. Y en cada una de estas apariciones nos deja muchísimas enseñanzas, pero sobre todo nos hace ver el amor de Dios y el amor de nuestra madre, el amor de la Virgen. Cuando nuestra madre se aparece en un primer momento a Juan Diego, inmediatamente le hace ver cuál es su intención. Juan Diego quiere que Juan Diego vaya a donde está el obispo, era un obispo franciscano, San Juan, su Márraga, para pedirle que le haga una casa, una casa donde ella nos enseñe a amar a Dios y donde nosotros experimentemos el amor de Dios y el amor suyo, el amor de ella que es nuestra madre. San Juan Diego acogió esta petición de nuestra madre, fue a donde estaba el obispo. El obispo en un primer momento no le creyó, pensó que era inventado por él. Y así volvió triste nuevamente a encontrarse con nuestra madre, para hacerle ver que no ha sido creído, que tendría que plantearse enviar a otra persona, a un noble, a una persona importante, porque él era simplemente un indígena, un pequeño, dentro de todas aquellas personas. Y la Virgen le dice que no, que esta misión que le corresponde a él, él tiene que regresar, él tiene que volver a donde estaba el obispo para decirle que la que le estaba enviando es la madre de Dios. Y vuelve a ir a donde está el obispo al siguiente día para hacerle ver esta petición. Entonces, el obispo, después de tantas preguntas, le pide una señal, le pide una señal en la que demuestre que es verdad, que ese mensaje viene de la madre de Dios. Y así se lo hace saber San Juan Diego a nuestra madre, la Virgen María. Ella accede a llevarle esas señales que pedía. Más sin embargo, se encontró con un problema después en su casa, porque su tío Bernardino estaba muy enfermo, prácticamente al borde de la muerte. Y entonces, pues ya ese día se quedó cuidando a su tío. Al siguiente día, el tío había empeorado. Empieza a pedir un sacerdote para poder confesarse y morir tranquilamente. Entonces, Juan Diego va nuevamente en busca de un sacerdote. Y cuando se aproxima por ese lugar donde se le aparecía nuestra madre, piensa que si va por ahí, pues se iba a encontrar con ella. Y se iba a demorar un poco más. Entonces, decide dar una vuelta. Y nuestra madre, evidentemente, no iba a quedarse solamente así. Pues va a su encuentro. Y San Juan Diego entonces se ve con la necesidad de explicarle el por qué no había ido al día siguiente. Le explica su problema, le explica que está angustiado por que su tío está enfermo. Y después, María, después de escuchar a Juan Diego, nuestra madre, le dice aquellas palabras que seguramente las hemos escuchado en muchas ocasiones. Entonces, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y mi regazo. Y yo creo que estas palabras que nuestra madre dice a Juan Diego para consolarlo, son unas palabras que en ningún momento tenemos que olvidar nosotros. ¿Por qué? También tenemos angustias, tenemos problemas, tantas dificultades, enfermedades, problemas en la familia, problemas, en muchas ocasiones, por falta de empleo, el problema que ahora mismo el mundo se enfrenta de esta pandemia, son tantos, tantos los problemas. Y hoy más que nunca tenemos que escuchar nuevamente esta voz de nuestra madre. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra, No estás bajo mi regazo. No estás bajo mis brazos. Y sentir ese amor de María en nuestro corazón. Sentir que no estamos solo en nuestras dificultades. Es más, sentir la certeza de que cuando suplicamos a Dios por aquel problema que tenemos, tener la seguridad que no estamos suplicando solos. Nuestra madre suplica con nosotros a Dios. Y recordáis, la imagen de la Virgen de Guadalupe está suplicante con sus manos juntas. ¿Por qué? Porque está suplicando por nosotros. Porque nos ama. Porque es una madre que no nos abandona. Porque es una madre que nos quiere. Y que nosotros debemos de experimentarlo así. No te afligas ante tus problemas, ante tus adversidades, tus enfermedades. Confía en Dios. Confía en Dios. Y siente el calor de la madre que te quiere, que te ama. Que está cerca de ti para consolarte. Y para que junto con ella eleve las súplicas a Dios. Es tan dichoso el no olvidar que tenemos madre. El nunca sentirnos solos. Y yo os puedo decir de verdad que yo me siento muy afortunado. Gracias a Dios crecí en una familia católica. Pero desde que he nacido desde pequeño si algo nos enseñan aparte de las vocales de saber leer, saber sumar esas primeras cosas que se le enseñan a los niños a decir gracias nos han enseñado de la mano la Virgen María. La Virgen María. Ella es tu madre. Ella te cuida. No estás solo. Siempre cuando salimos de casa nuestros padres nos dicen que Dios te cuide y la Virgen te cuide. Y así lo tenemos tan dentro de nuestro corazón. Así está en nosotros y así lo experimentamos. No estoy solo. Donde quiera que esté no estoy solo. Tengo problemas no estoy solo. Es que tengo una madre que me ama. Tengo una madre que se preocupa por mí. Tengo una madre que me hace sentir que voy acompañado por ella. Escuchemos. Os invito a escuchar esas palabras que nuestra madre la Virgen María dirigió a San Juan Diego. No estoy yo aquí que soy tu madre. No estás bajo mi amparo. No estás bajo mi regazo. Ella está con nosotros. Ella está con nosotros en nuestros mayores problemas en nuestras mayores dificultades. Cuando oréis cuando supliquéis a Dios por vuestras necesidades sabed que ni siquiera en ese momento estáis suplicando solos. Es nuestra madre la Virgen María que también se une a nuestras oraciones para pedirle a Dios por nosotros y nos consuela. Tener certeza de que tenemos madre de experimentar su compañía su amor nos hace sentir siempre llenos de esperanza y en ninguna ocasión sentiremos que vamos solos sin ningún consuelo. La Virgen María se ha acercado a nosotros para que experimentemos su amor y para que también a partir de ella aprendamos a amar a Dios amar a Dios a poner toda nuestra confianza en Él pues Él que nos ama tanto ha decidido encarnarse en nuestra madre la Virgen María y su amor es incondicional esforcémonos también en amar a Dios esforcémonos también en amar a nuestra madre la Virgen María ella no nos abandonará que el Señor nos ayude que así sea además nos 늘á en amar